¡Viva! A Rosel que entraba y se pone en ventaja el equipo de Vallejos. Y es el mismo Reboreo que interviene en la siguiente jugada ante un tiro libre de Ramúa. Acá estamos viendo la pelota rebote en varios jugadores y Reboreo anota el empate. Luego viene esta jugada por izquierda de Calcaterra que remata Ramúa. Se le viene en Cardoz ahí el balón. Nada que hacer nuevamente Ligman en la jugada porque ahí vemos prácticamente Ligman iba hacia el balón y nada. Y luego hay una mano también de Cardozza y Frank concreta de esta manera. Disparo alto hacia arriba. Nada que hacer Ligman. 3 a 1 el marcador. Y esto sucede en el segundo tiempo, apenas al inicio. El cuarto gol, una jugada de derecha y Reboreo que le da a Ramúa. Ramúa con mucha sensibilidad técnica, ¿no? Añade el balón, ahí vemos, hacia la cabeza de Calcaterra que ingresaba correctamente habilitado. Y acá vino el segundo gol de Frank, ¿no? Una serie de peloteras. Una jugada por derecha que había venido de aquí, no me parece, de Céspedes, perdón, el centro. Y nuevamente y Frank, ante el rebote en el parante derecho, anotaba el quinto gol. Prácticamente un marcador bastante sorprendente, pero si hay el mérito de Cristal es que en todos los momentos lo juega con mucha seriedad. Luego hay una mano que le cobra, me parece, a Reboreo, ¿no? No me parece, joven, también dispara, hace el descuento, el segundo gol. Y este golazo, ¿no? Porque es un golazo de Cazulo, ante el centro del Céspedes. Ahí vemos cómo la cambia del costado. Y el séptimo gol. Nuevamente una falta que cometen la defensa de Vallejo. Silva que había ingresado, fuerte, alto, arriba.